Yo creo que no hay que jugar a la destrucción del otro. Yo los respeto, piensan distinto, no estoy de acuerdo con esta idea de cortarle a la gente, digamos, la beca para ir a la universidad, no estoy de acuerdo con esta idea que tienen de cortarle a la gente el programa de remedios, creo en otro país nada más. Yo no los voy a descalificar porque cuando uno tiene la necesidad de hablar mal de otro es porque no puede defender lo que uno piensa. Ministro, justamente ahí quería ir, justamente a la mirada del votante mendocino. Como decía recién Julián, en las últimas pasos el votante mendocino no acompañó mucho al frente de todos, de hecho rozaron el 15%. Pero en este territorio celebraron mucho cuando usted fue confirmado como el candidato del peronismo porque entendían que usted tenía una mejor mirada del mendocino que quizá no se identifica demasiado con el kirchnerismo. ¿Qué consejo le da hoy al candidato o a los candidatos a la fórmula del PJ a mendocino como para poder conquistar quizá desde un lugar que no es muy cómodo pensando justamente en esa expresión de las urnas de las últimas elecciones? Lo primero que le diría es casa por casa, ir a contarle a los mendocinos lo que queremos hacer, pedirle disculpas por lo que no hicimos porque creo que lo importante es encarar este proceso consciente de que tenemos que ser humildes para vincularnos con el ciudadano y sobre todas las cosas tratar de transmitirle a los mendocinos la importancia que tiene para nosotros Mendoza como provincia. Mire, cuando arrancamos la llegada del tren a Mendoza, gran parte de la dirigencia de la provincia descalificó, dijo que era imposible, 40 años después, ¿no? Y el tren empezó a llegar y ahora tenemos que avanzar con la inversión en el San Martín y tenemos que avanzar con la mejora en los pasos a Chile y tenemos que avanzar con la mejora en las infraestructuras, digamos, de diques. De alguna manera lo que tenemos que contarles es lo que queremos hacer y no caer en la trampa de aquellos que como no pueden explicar lo que hicieron en el gobierno entre el 15 y el 19, lo único que hacen es agarrar un martillo y tratar de lastimar al otro. Ministro... A mí no me van a ver, digamos, en la idea de... Sí. No, no, perdón, cierre si quiere, le iba a completar una, pero cierre esa idea si tiene ganas. No, le decía, a mí no me van a ver en la idea de descalificar, al contrario, sé que dentro de los espacios, de los distintos espacios que compiten por la gobernación de Mendoza, hay gente muy valiosa y hace unas horas un intendente del Gran Mendoza, de Las Heras, necesitaba que Nación le pagara los recursos, le transferir a los recursos para arrancar todo lo que era la red de tratamiento cloacal en Las Heras. Para los vecinos de Las Heras, yo no miré si era el candidato a vicegobernador de Demarchi, si venía del radicalismo, si era un dirigente más con raigambre social o si estaba en mi lista. Le transferí los recursos porque sentí que los lacerinos necesitaban avanzar con su obra de cloacas. ¿Qué relación tiene con esos dirigentes mendocinos, por ejemplo, con Demarchi? Porque se habla mucho de que hay distintos puntos del masismo en Mendoza, se habla de un ahora aspirante a la legislatura local como Jorge Difonso, que también lo acompañó desde hace mucho tiempo, con Demarchi, entendemos que hay un vínculo también por la Cámara de Diputados, porque es un hombre que lleva muchos años en la política de articulación nacional. Hoy está la figura de Gabriela Lizana, que sabemos que es alguien muy cercano a usted hoy por hoy. ¿Cómo podría definir masa a esos referentes y a ese diverso, si se me permite, masismo aquí en Mendoza? No, pero yo le decía y tuve y tengo en lo personal una excelente relación con Julio Cobos y tengo una relación afectuosa, aunque estemos en lugares distintos con Mario Abed y obviamente con Gaby Lizana, pero también con el Turco Félix, con los turcos, obvio con Martín Aveiro que es nuestro candidato, mucho más con Mati Estebanato, que además está mostrando que es uno de los mejores intendentes de la Argentina. Tengo con Anabel un trato diario desde el Senado, tengo muy buena relación con Rolo que lleva adelante el trabajo en San Martín, con algunos me puedo encontrar en el mismo lugar, perdón, en San Carlos, no en San Martín. Y con algunos me puedo encontrar en el mismo espacio político y con otros no. Pero si son de buena fe, si no andan con el martillo rompiendo vidrios y piensan en la Argentina y piensan genuinamente en la Argentina, yo trato de entenderme. Y hablando de encontrarse... Ah, perdón, iba a decir con Demarchi. Demarchi, Demarchi, espere un segundo que... Demarchi cuando reemplazó a Álvaro González en la vicepresidencia de la Cámara, mi primer vicepresidente fue Álvaro González, cuando lo reemplazó dijeron que era porque ponían un halcón. Y un día Mario Negri, a partir del trato personal, fraternal del presidente con el vicepresidente en una cosa de cuidado institucional que tenemos que tener, le dijo, le entregamos un halcón, no se está devolviendo una torcaza, una paloma. Por Demarchi. La verdad es que no, la verdad es que Demarchi cumplió su tarea, pero fue respetuoso y creo que el respeto es el primer puente de vínculo con la gente. Hablando de encontrarse con los mendocinos, acá hay una pregunta que nos apatea a todos y no solo en términos periodísticos sino el arco político. ¿Cuándo va a venir Sergio Massa a Mendoza? ¿Puede llegar a arribar antes de las PASO? ¿Hay chance de que haya un encuentro acá o no? Sí, entiendo. Mire, yo le voy a contar, tengo el ministerio y el ministerio para mí tiene prioridad. Verá la hora que es y sigo acá en el ministerio. Tengo obviamente la campaña, la candidatura como responsabilidad y además la negociación con el fondo que para mí es un tema neurálgico para la Argentina. O sea que complicado. De alguna manera el tener un buen cierre y una buena comunicación, pero seguramente antes de las PASO voy a visitar Mendoza porque además quiero poder ir a decirle a cada mendocino, salgan de su casa, no dejen que otros elijan por ustedes, no permitan que los convoquen desde el odio, convoquemos desde la construcción a futuro, démonos la oportunidad de apostar a la Argentina del trabajo y de la producción contra aquellos que promueven la especulación financiera y que hoy nos vuelven a decir cuando no terminamos de pagarle al fondo que quieren ir a pedirle más plata al fondo para levantar el cepo. Sobre eso queríamos consultarle también. Escuchaba hace unas horas eso y yo, digamos, me preguntaba, ¿sabrán lo que están diciendo? ¿Sabrán lo que es cada 90 días tener que negociar un programa de metas para un país que es soberano? Sí, Bullrich además habla... La patria con su autodeterminación en su propio proyecto, no en tener que tener un censor que cada 90 días te dice esto sí y esto no lo podés hacer, el fondo es eso, no solo nos fueron o nos volvieron a meter en el fondo después de que Néstor le había pagado, sino que además le quieren ir a pedir más plata, bueno, yo le quiero decir a los mendocinos, yo voy a aumentar las exportaciones de vino, de ajo, de pasa de uva y de todos los recursos que podamos exportar para juntar los dólares, para pagarle al fondo y sacárnoslo de encima. Bueno, no, claro, no es lo que ha dicho Bullrich, que ella piensa en, además para salir del cepo, lo que ella manifiesta es, se necesita blindar, utiliza esa palabra, y de alguna forma pedir más dólares al Fondo Monetario Internacional. Es la misma fórmula que usó de la Rúa y a los 20 días cayó el gobierno, ella era parte de ese gobierno, entre el blindaje y la caída del gobierno le descontaron el 13% a trabajadores y jubilados. Ministro, eventualmente en una elección, en una elección general, no ya una paso, ¿le gustaría competir contra Patricia Bullrich o contra Horacio Rodríguez Larreta? Además de los otros que pasen el porcentaje, por supuesto. Me parece que la competencia está clara, está el pasado, reciente, fresco, ahí la ida al fondo, el recorte de las pensiones a discapacitados, todo lo que hicieron... Pero está claro que son perfiles distintos los de Larreta y Bullrich. ...y está el tercer y está el futuro. Yo lo que quiero es competir con el futuro en la mano de los argentinos. No me importa lo que el pasado plantee, yo les quiero contar a dónde vamos. Que ellos cuenten de dónde venimos, que ellos expliquen lo que hicieron, nosotros tenemos que contarles a dónde vamos. Ministro, y justamente pensando en eso, en a dónde vamos, parece que todas las fórmulas están hablando muy livianamente de un ajuste, un ajuste que se daría en los primeros momentos del próximo gobierno. ¿Cómo ve usted esa posibilidad y cómo cree que lo podría llevar adelante usted si llegase a ser el titular de la Casa Rosada? Yo a diferencia de ellos creo en el orden de las cuentas y lo vengo ejercitando. El ajuste es dolor. Esto que dicen de, digamos, todo o nada, es tirar abajo la casa con la gente adentro. Yo creo que a la casa hay que repararla, no tirarla abajo con la gente adentro. Bien. Ministro, respecto a lo que se está por conocer, usted nos dice, ya tenemos el acuerdo, está totalmente encaminado, solamente falta que salga a comunicarse y entendemos que en esa comunicación estarán los detalles de cómo es este acuerdo. Nos despeja el segundo semestre, dijo recién al principio de esta nota. Básicamente lo que falta conocer. Claro. Ahora, quería preguntarle puntualmente. Lo que falta conocer es el... Sí, sí. Ah. Puntualmente, ¿qué nos depara ese semestre en términos de metas? Si se modifica de alguna manera las metas, si habría desembolsos y de cuándo, y de cuánto, mejor dicho, y en qué instrumentos, si sería todo derecho especial de giro, si eso se conoce o si no, y cómo quedaría cuando terminen esos cinco o seis meses post primera parte del acuerdo. ¿Qué detalles nos puede aportar para que lo conozcamos más? Los detalles los tiene que poner el staff de Belagrimen, pero, digamos, le quiero hacer dos aclaraciones. La primera, no hay más ajuste. La meta fiscal no se modifica. La segunda, los derechos especiales de giro son convertibles a dólares. Seguro. O sea, es el instrumento de pago que tiene el fondo. Siempre el fondo transfiere en derechos especiales de giro. Ajá. La diferencia con la historia del fondo respecto del programa con la Argentina es que por primera vez en la historia del fondo, en lugar de recibir pagos en dólares de las reservas de un país, que recibió pagos en yuanes, y tomamos esa decisión para cuidar los dólares de las reservas, porque la sequía nos arrancó de un día para el otro 21 mil millones de dólares de una proyección de 110 mil millones de dólares de exportaciones. Bien. Y en cuanto a desembolsos del fondo, ¿está claro qué vendría de acá en más? Está, soy absolutamente, estoy conforme con el acuerdo al que hemos arribado. Los montos los tiene que informar el SLA y el Staff Level Agrico. Está bien, la segunda, las últimas. ¿Qué expectativa tiene el ministro para la inflación del mes que viene? En las últimas horas el Fondo Monetario habló de un 120% a nivel, en todo el año, pero ¿qué expectativa tiene usted respecto a la inflación para los próximos meses? Yo creo que después del ataque especulativo que tuvimos contra los dólares financieros, que generó una suba a más del 8% y que además fue un ataque especulativo provocado con intereses políticos, lo denunciamos, mostramos además cuáles habían sido los operadores de bolsa. A partir de ahí y a partir de la decisión de intervenir desde el Banco Central cada vez que haya un ataque especulativo, los mercados financieros en términos de dólares financieros se estabilizaron. Eso funciona de alguna manera también como un ordenador y tengo la percepción de que la inflación va a ser parecida a la del último mes que bajó dos puntos respecto del mes anterior. Bien, bien. Para terminar el año... Que se va a mantener en otros dos puntos. Perfecto. Hacia abajo, va una tendencia hacia abajo. Ahora, ministro, ¿usted también ha hecho declaraciones recientes diciendo...? Se va a mantener... No, se va a mantener... Se queda igual. Se va a mantener en la misma, por favor, porque después... Van a decir que dijo que lo iba a bajar dos puntos más. Se va a mantener en la misma perspectiva y el mismo orden que el mes anterior. Hacia ahí va. Usted dijo hace poquito que son los responsables de bajar esta inflación. Pensando en esa proyección de la que hablaba mi compañera, de 120% anual. ¿Cómo se hace para poder darle una batalla concreta a la inflación en estos meses, digo, que quedan de gobierno? Bueno, en primer lugar, creo que el acuerdo con el fondo es importante porque le pone una muleta a la pierna que nos cortaron, que es la sequía. A la Argentina le faltan 21.000 millones de dólares de exportaciones y eso en términos de variables macroeconómicas y de valor de nuestra moneda por falta de acumulación de reservas nos golpea. La pérdida de valor de nuestra moneda de alguna manera impacta inexorablemente en los precios de nuestra economía, sobre todo porque parte de nuestra economía está dolarizada y hay además una cultura de ahorro en la Argentina en dólares, básicamente porque venimos de 40 años de pérdida de confianza de la moneda. Yo escuchaba el otro día a un exministro de economía que defoltió la deuda en pesos que es más o menos como declarar la quiebra de una persona porque declaró el no pago de un pagaré de la esposa. Es como que un marido se declara en convocatoria y en quiebra porque no paga el pagaré de la esposa. Y es lo que nos pasó con el... Se acuerdan que tuvo un nombre coqueto que fue reperfilamiento, que fue default de la deuda en pesos. Y en realidad fue el último hecho de una cadena de hechos que terminó con 2.100 puntos de riesgo país y hablaban no del riesgo país, la confianza y la credibilidad internacional de la Argentina. Hoy, digamos, a pesar de la sequía, de la pandemia, de la guerra, de todos los problemas que tuvimos y del acuerdo con el fondo heredado, Argentina tiene menos riesgo país que cuando se fue ese gobierno. Ministro, le agradecemos mucho por este contacto que ha tenido con nosotros. Le cerramos con una repregunta. ¿Confirmado entonces que podría venir antes del 13, o mejor dicho, que vendrá antes del 13 de agosto o es una intención que va a poner, que va a intentar ahí entrometer en su agenda? 99% confirmado. Bien, bien. Es un número y ya salgo. Pero no hay fecha. ¿O sí? No hay fecha todavía. 99% confirmado. Bueno, entonces le hacemos una petición. Trate de que sea un miércoles, así nos puede visitar. Muchas gracias, ministro, por este contacto.